El delegado de la PRODECON en la División Caribe Peninsular, Emiliano Joaquín Oliva Lamilla, reveló que en los cinco meses al frente de la sede regional se han recuperado una veintena de millones de pesos a favor del contribuyente. En entrevista, el funcionario federal señala que la millonaria recuperación proviene de situaciones que maneja la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente mediante dos acciones, las asesorías y la representación legal que lleva su tiempo. Mira, llevamos aproximadamente en números cerrados 20 millones de pesos, ¿sí? Esto lógicamente proviene de todas las situaciones sustantivas de que maneja la PRODECON, por un lado ya sabes que es simple asesoría, que esa no tiene recuperación. Añade que en el tema jurisdiccional los tribunales resuelven en plazos que van de los cuatro a los seis meses y detalla que las principales quejas que recibe la Procuraduría son por embargo de cuentas y las cartas de invitación. Recuerda que durante el año pasado la autoridad tributaria envió lo que correspondía al periodo fiscal 2009-2010 y en base a eso el contribuyente veía si era o no persona obligada a pagar impuestos por reingresos recibidos. De los embargos la mayoría de las cuestiones se ha resuelto. Yo calculo que un 90% hablando de embargo de cuentas, ¿sí? Y de carta de invitación pues hay dos procedimientos, uno que es la vía legal y esa tarda y la otra es la parte conciliatoria con la autoridad para demostrar que realmente no es contribuyente. El delegado de la PRODECON dice que en esos casos lógicamente la resolución es casi inmediata y añade que como ese son el 50% de las cajas que recibe la PRODECON contra instituciones financieras, bancarias y crediticias. En ese sentido, Emiliano Joaquín Oliva puntualiza que la mayoría de querellas se presentan contra el SAT, seguido de la Secretaría Estatal de Hacienda en el caso de los impuestos federales coordinados como el impuesto sobre la renta. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.